Y aquí, vendió San Barça y la, vendió San Barça y irtuque, y le, vendió San Barça y el, vendió San Barça y la, vendió San Barça y el, Ahora vamos a perder un tronco de Bahrain. Ahora vamos a perder un tronco de gas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ready!